Esta experiencia ha sido de lo mejor, los talleres que nos ha dado nuestra psicóloga Claudia han sido de gran ayuda para guiar a nuestros hijos mejor, a pesar de que ya tenemos hijos mayores no ven lo mismo, entonces me siento muy feliz y muchas gracias al jardín, a todas las personas que nos han reconocido todo el trabajo en conjunto de nuestro jardín. Es que con este primer evento abramos las puertas para que muchas mamás y muchos papás alcancen ese grado de superpapás y supermamás que ustedes han alcanzado hoy, que de alguna manera ellos puedan entender que el futuro de nuestros niños sí es verdad, que depende de ese cuidado que nosotros como padres debemos y damos durante esos primeros 10, 12 años. La experiencia de supermamás y supermamás ha sido una experiencia significativa, muy valiosa para el jardín, para cada una de las maestras, coordinadoras, psicólogas, madres y padres de familia. Esta experiencia logró resaltar cada una de las acciones cotidianas que realizamos tanto padres y madres como las maestras al interior del jardín en la corresponsabilidad con los niños y las niñas, garantizando sus derechos, garantizando el derecho a la vida, la supervivencia, a la participación, el derecho a que los niños y las niñas sean felices. Entonces, es una experiencia realmente significativa que vale la pena destacar y vale la pena resaltar la labor y eso muestra que todas las personas, todos juntos, colocando un granito de arena, podemos hacer de nuestra Colombia y de nuestra barata una ciudad más humana y todo pensando en los niños. Felicitaciones, felicitaciones al equipo de los psicólogos, a nuestro proyecto de infancia en la subdirección de Rafael Uribe Uribe. Muchas gracias por estar aquí, sabemos de sus ocupaciones y sin embargo, otro punto con el que ustedes muestran ser los superpapás y las supermamás es sacar este tiempo del trabajo, del hogar, para estar hoy en esta significativa y sincronica premiación. Sin palabras, reconocimiento que pronto en la casa no lo tenemos, pero que por fuera es muy gratificante y yo doy muchísimas gracias a los profesores, a todos los profesores del jardín porque con mi niña me han ayudado suficiente, demasiado. Entonces, no tengo más palabras, muchísimas gracias. Gracias.